En este video vamos a comenzar a realizar la preparación de nuestro servidor de Exchange para que pueda enviar y recibir correos a Internet. Nosotros inicialmente configuramos toda la parte interna de nuestro servidor de Exchange, pero vamos a necesitar obviamente poder enviar correos y recibir correos de Internet. Una vez tengamos configurado el Exchange para que pueda recibir y enviar correos de Internet, vamos a ir a nuestro servidor de TMG y vamos a realizar la publicación de esos servicios. Pero inicialmente vamos a configurarlos y vamos a verificar que todo esté funcionando correctamente. Lo primero que nosotros debemos hacer antes de poder enviar y recibir correos a Internet es configurar nuestro rol de Hub Transport para que tenga las direcciones de correo con la cual nosotros vamos a estar enviando correos al exterior. Estando en el Exchange Management Console, si nos vamos al contenedor de Organization Configuration y luego en Hub Transport, acá vamos a ver la configuración general para toda la organización sobre Accepted Domains y el Email Address Policy. Esos son los dos tabs que nos interesan para este video y son los que vamos a configurar. ¿Qué hace cada uno de estos? El Accepted Domains le va a indicar al Exchange Server para cuáles dominios él es autoritativo. ¿Qué significa esto? Cuando alguien se conecta al Exchange, otro servidor, por ejemplo, Gmail, Hotmail, Yahoo, él le va a decir, tengo un correo para un usuario arroba tal dominio punto com y el Exchange le va a decir si recibe o no recibe ese correo según el dominio que le esté indicando la persona que envía este correo. Actualmente, cuando nosotros configuramos e instalamos el Exchange, el por defecto crea que el dominio aceptado es cualquiercosa arroba lan punto labdominio punto com. Si nosotros vemos aquí alguno de los mailbox de los usuarios, vamos a ver que las direcciones SMTP de todos los usuarios, vamos a darle doble clic a este, bueno aquí lo podemos ver también en la lista donde tenemos Primary SMTP Address, vemos que los usuarios tienen nombre punto apellido arroba lan punto labdominio punto com. ¿Qué pasa si este usuario envía un correo a Internet hacia una dirección de Gmail o de Hotmail? Esta va a ser la dirección de correo que le va a aparecer al destinatario como la persona que le envía el mensaje. Lo que nosotros queremos es que aquí nos aparezca como dirección SMTP principal el nombre de dominio de nuestra organización. Nosotros el dominio público que vamos a usar para el laboratorio es labdominio punto com. Quiere decir que nuestras direcciones de correo van a ser victor.burgos arroba labdominio punto com. O si tuviéramos otra organización que se adquiere o se une a nuestra empresa, podríamos tener otro dominio que fuera victor.burgos arroba empresanueva punto com. Nosotros, ¿de dónde es que podemos configurar esta dirección SMTP? Si volvemos aquí al rol de Hub Transfer, tenemos que hacer dos cosas. Primero, configurar el accepted domain y luego crear una política de direcciones. Ahora, si yo tratara de enviarle un correo a este servidor diciéndole que tengo un correo para victor.burgos arroba labdominio punto com, el exchange me va a decir que él no recibe correos para ese dominio. ¿Por qué? Porque no está dentro de la lista de dominios aceptados. Lo primero que vamos a hacer, vamos a crear un nuevo accepted domain. Si nos vamos aquí a las acciones del Hub Transport, vemos esta que dice New Accepted Domain. Vamos a abrir un poco acá para que podamos ver los nombres completos. New Accepted Domain, si le damos clic, va a iniciar el asistente que nos va a permitir crear un nuevo dominio aceptado. Aquí vamos a indicarle que este dominio va a ser labdominio.com y ahora nos pregunta cuál es el dominio que nosotros vamos a aceptar. Aquí el nombre puede ser cualquier cosa, pero yo prefiero ponerle el nombre de dominio para que uno inmediatamente identifique de qué se trata ese accepted domain. Vamos a ponerle labdominio.com. Acá nos salen tres opciones. Estas opciones son cómo el Exchange va a manejar ese correo una vez que lo reciba. La opción que está por defecto, que dice Authoritative Domain, es que el Exchange tiene los buzones de este dominio dentro de su organización. Quiere decir que él va a ser el destino final o el servidor final, el cual se va a entregar de recibir ese correo y entregárselo al buzón del usuario. Un Internal Relay Domain. Acá es cuando el Exchange va a recibir el correo desde internet, pero se lo va a pasar a otro servidor que puede estar dentro o fuera de nuestra organización. Eso es lo que se llama un Relay. Él lo recibe, lo procesa, pero no lo guarda en sus bases de datos locales, sino que lo reenvía a otro servidor. Y un External Relay Domain es para un servidor de Exchange que se encuentra fuera de la organización. Nosotros la opción que vamos a seleccionar es la que está por defecto. Vamos a indicar que ese servidor es autoritativo para ese dominio. Quiere decir que cualquier cosa o cualquier correo arroba labdominio.com va a ser aceptado por este servidor de Exchange. Vamos a darle clic en Siguiente. Acá nos dice que el asistente completó exitosamente. Nos dice Exchange Management Shell Completed. ¿Cuál fue el comando que ejecutó? Vamos a darle a finalizar y aquí ya tenemos el dominio labdominio.com. Si nosotros quisiéramos hospedar otro dominio en nuestra organización, en nuestro Exchange, acá tendríamos que agregarlo también. Voy a suponer que tenemos una nueva parte dentro de la compañía que tiene otro dominio diferente. Voy a crear otro nuevo Accepted Domain simplemente para ver cómo sería en caso de que tengamos múltiples dominios. Acá vamos a usar como ejemplo curso de infraestructura 2010.com y voy a escribirlo también abajo curso de infraestructura 2010.com Voy a darle que es autoritativo. Lo acaba de crear. Le damos finalizar. Y aquí vemos todos los dominios a los cuales el Exchange va a recibir correo. Ahora, esta es la parte donde simplemente estamos abriendo las puertas de Exchange y diciéndole que permita correos que tengan arroba ese dominio que estamos indicando. Pero, posteriormente debemos configurar nuestro DNS público para indicarle a Internet que nosotros somos el destino final de esos correos. Eso lo vamos a ver en otro video cuando configuremos la parte de DNS. Una vez que tengamos configurado ya el Accepted Domain, vamos a irnos al tab de Email Address Policies. Acá es donde nosotros vamos a especificar cuál es la dirección SMTP primaria de los usuarios de nuestra organización. ¿Qué significa esto? Si volvemos aquí a un usuario, vemos que la dirección SMTP primaria de todos los usuarios que creamos en los laboratorios anteriores tienen el formato arroba lan.labdominio.com Nosotros queremos hacer que esos usuarios no tengan como dirección principal SMTP arroba lan.labdominio.com sino que tengan arroba labdominio.com Si vemos acá, aquí está la dirección de Email SMTP Vemos que está SMTP del nombre punto el apellido arroba lan.labdominio.com Yo podría editar acá y quitar el LAN y dejarle como dirección SMTP principal la que nosotros queremos pero la idea es que el sistema lo haga automáticamente y que cuando nosotros creemos un nuevo usuario él automáticamente reciba la dirección SMTP principal correcta. No lo vamos a cambiar aquí vamos a cancelar, vamos a cancelar nuevamente y vamos a hacerlo directamente desde la configuración de la organización. Eso se maneja con el Email Address Policy Por defecto nosotros tenemos una política que se llama Default Policy Vamos a darle clic derecho y vamos a editar esta política para ver qué es lo que está aplicando actualmente y vamos a modificarla para que les agregue como dirección SMTP principal la dirección que nosotros queremos manejar. Vamos a darle editar Aquí simplemente seleccionamos siguiente Acá tampoco vamos a modificar nada Y acá vemos la que ya está aplicada por defecto Va a configurar todos los usuarios para que tengan el formato de dirección arroba lan.labdominio.com Lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a agregar una nueva política y vamos a decirle de estas opciones que el email en la parte local lo genere a partir de el First Name y .Last Name Aquí tenemos un ejemplo John.Smith Si nuestra organización tiene otro formato podemos seleccionar J.Smith que es la primera inicial del nombre y el apellido Tenemos otras opciones, seleccionamos la que queramos Pero la que nosotros estamos usando en este momento es First Name, Last Name, separados por un punto Quiere decir que vamos a dejar a todos los usuarios con nombre, punto, apellido Y ahora vamos a seleccionar el Accepted Domain para esta dirección de correo Vamos a darle Browse Y aquí nos aparecen los dominios que nosotros agregamos como dominio aceptado Vamos a decirle que es labdominio.com Vamos a darle OK Vamos a darle nuevamente OK Y acá está tomando las variables que es el First Name.Last Name Esto hay una descripción más detallada de que significan cada una de estas variables que nosotros podemos usar para construir automáticamente las direcciones de correo de los usuarios en caso de que los criterios que vimos anteriormente no sean apropiados para nuestra organización Ahora vemos que ya están las dos direcciones SMTP la que ya estaba predefinida y la que acabamos de crear Pero vemos que una está en negrita y la otra no está en negrita La que está en negrita es la dirección SMTP principal Quiere decir que cuando un usuario envía un correo todos los correos van a salir arroba punto la que esté en negrita Nosotros queremos que sea esta la que está en negrita Para establecerla como principal vamos a dar aquí click donde dice Set as Reply Vamos a darle click Vemos que ya se pone en negrita esta Vamos a darle siguiente Nos dice que cuando vamos a configurar esta política de correo cuando él va a ir a buscar por toda la organización a ver que usuarios tienen estos correos y a cuáles se les debe generar Vamos a decirle que lo haga inmediatamente Acá nos sale lo que va a hacer el asistente Y ya va a ir por todos los usuarios de la organización aplicando el default policy que nosotros acabamos de configurar Vamos a darle unos segundos Después de 30 segundos ya terminó de ejecutar el comando y de aplicar la default policy en toda la organización Vamos a darle finalizar Vamos a volver al mailbox Y vamos aquí a darle F5 para refrescar y ver cuál es la dirección SMTP principal Si vemos aquí ya cambió en todos los usuarios y si le doy doble click vamos a ver en email address que tenemos la principal que es ana.hyes.labdominio.com Esta queda como una dirección secundaria quiere decir que nunca un correo va a salir con esa dirección de dominio sino que van a salir con este dominio que especificamos Si nosotros tuviéramos algún caso específico donde el usuario usa una u otra podemos venir acá y podemos establecer como de reply una de estas direcciones En este momento ¿por qué no lo puedo hacer? Porque le estamos diciendo aquí que automáticamente actualice la dirección de correo basada en la política Quiere decir que si yo hago aquí algún cambio el asistente va a volver y lo va a reversar Si yo quito este check de acá ya él no va a usar la política del exchange sino que va a usar algo que es predeterminado por el usuario y vemos que aquí ya se activa esta opción pero lo normal es que lo haga con el email address policy Ya con esto tenemos configurado el dominio como dominio permitido para ser recibidos los correos y configuramos la dirección principal SMTP nosotros aquí agregamos dos accepted domains este otro es porque quería mostrar otra alternativa en caso de que nosotros tengamos otra parte de la organización que requiera una dirección de correo diferente como dirección de correo principal ¿Cómo podemos lograr esto? nosotros podemos vamos a ir aquí al controlador de dominio y vamos a crear una unidad organizacional simplemente para ilustrar este ejemplo vamos a ir aquí a Active Directory Users and Computers alam.labdominio.com y vamos a crear una unidad organizacional de ejemplo simplemente para ver esto que estábamos viendo de cómo configurar un departamento aparte de nuestra organización para que tenga una dirección de correo diferente vamos a crear una unidad organizacional vamos a ponerle prueba curso de infraestructura 2010 vamos a darle quitemosle esto para borrarla después vamos a darle ok aquí tenemos la unidad organizacional y vamos a buscar algunos usuarios para moverlos dentro de esa unidad organizacional y ver cómo se les genera la dirección SMTP vamos a seleccionar aquí por ejemplo vamos a ver de el OU de Buenos Aires usuarios vamos a seleccionar algunos y vamos a moverlos al OU de prueba curso de infraestructura 2010 lo que vamos a hacer es que vamos a indicarle al Exchange que todos los usuarios que estén dentro de esta unidad organizacional tengan otra dirección SMTP como dirección y principal ya tenemos los usuarios configurados dentro de la unidad organizacional vamos a regresar al Exchange vamos a abrirlo y acá dentro del Email Address Policy no podemos usar esta política porque esta política busca todos los usuarios del dominio de todas las unidades organizacionales y les aplica esta política vamos a decirle que vamos a crear una nueva Email Address Policy a esta política vamos a ponerle que se llame curso de infraestructura 2010 punto com esto es simplemente un nombre descriptivo pero es bueno ponerle el nombre del dominio ahora nos indica que en que contenedor vamos a aplicar este filtro acá vamos a decirle que busque todos los usuarios que están dentro de prueba curso de infraestructura 2010 a que tipo de recipiente le vamos a aplicar la política a todos vamos a darle siguiente aquí no vamos a seleccionar ninguna condición vamos a darle siguiente que dirección de correo vamos a configurar a estos usuarios vamos a darle agregar seleccionamos nombre punto apellido y vamos a especificarle que tengan como dominio predeterminado el dominio curso infraestructura 2010 punto com vamos a darle ok y vemos que ya está como dirección predeterminada porque está en negrilla vamos a darle siguiente igual vamos a decirle que aplique inmediatamente el cambio vamos a darle nuevo y ya va a comenzar a aplicar esta política a los usuarios que están dentro de esa unidad organizacional vamos a darle finalizar vemos acá la política y vamos a verificar que se le haya aplicado a los usuarios de esta unidad organizacional vamos a ir al controlador de dominio tenemos el OU y vamos a buscar uno de estos usuarios puede ser Mona Brown vamos a buscarlo en el exchange vamos a mailbox y vamos a buscar aquí Mona Brown aquí tenemos Mona Brown vamos a darle doble clic y verifiquemos en el email adres que tiene como dirección predeterminada Mona.brown arroba cursoinfraestructura 2010.com vemos que las demás están puestas como direcciones secundarias y la que queda como predeterminada es la que está en negrita si nosotros tuviéramos varias políticas de email adres va a aplicar la que tenga el número menor cuando nosotros vamos aquí creando nuevas políticas ellas van creando con el número 1, 2, 3, 4, 5 etc, etc la que aplica por último la que tiene mayor prioridad es la que tiene el menor valor numérico si nosotros hiciéramos aquí vamos a hacer esta que tengo un dominio que se llama test.com y creamos una unidad organizacional dentro del exchange para verificar si aplicamos dos políticas dentro de este OU que es lo que sucede vamos a hacer nuevo unidad organizacional vamos a decirle test y vamos a pasar a el mismo usuario Mona Brown dentro de esta unidad organizacional vamos al exchange y vamos a decirle una nueva política email address policy que se llame test.com o simplemente test vamos a decirle que aplique a los usuarios que están dentro de test a todos los recipientes siguiente y vamos a decirle que la dirección de correo sea con el dominio aceptado test.com ok siguiente que lo aplique inmediatamente nueva vemos dos ítems exitosos cero fallidos finalizar y si nos vamos acá y refrescamos vamos a verificar que por ejemplo acá Mona Brown todavía tiene como dirección de correo predeterminada la de la política de curso de infraestructura 2010 porque no le puso la otra que hicimos de test.com porque tiene el valor numérico 2 o la prioridad 2 si quisiéramos que sobre escribiera esta vamos a decirle que la prioridad es 1 y vamos a darle que la aplique a los usuarios que busque los usuarios que cumplen con esta política y vamos nuevamente a verificar este usuario vamos a refrescar F5 y acá nos debe cambiar la dirección de Mona Brown a test.com esto normalmente solo se hace cuando vamos a agregar un nuevo dominio de internet a nuestra organización y queremos que usuarios de ciertas áreas de la empresa tengan diferentes direcciones de correo normalmente esto no se hace muy frecuentemente pero lo muestro para que se vea como es que se debe hacer ahora lo que voy a hacer es que voy a quitar esta política de test aquí tengo la política de test voy a darle remove tengo el accepted domain voy a darle igualmente remove voy a ir a el controlador de dominio voy a ir a test vuelvo a poner Mona Brown dentro de la organización voy a borrar esta unidad organizacional para dejar todo como estaba y vuelvo al exchange veo la política de curso de infraestructura 2010 vamos a aplicarla para que le arregle la dirección al usuario Mona Brown vamos a refrescar y aquí vemos que ya le ha actualizado la política de dirección para este usuario ya con esto tenemos configurado el dominio dentro del exchange vamos a seguir con otros pasos para poder empezar a publicar los servicios del exchange el dominio el dominio la